Yo también estoy un poco anonadado por el tema este de la beba, no pensé que iba a pasar todo esto, aparte no me imaginaba que también estaba lastimada tampoco cuando la llevé. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el momento? ¿Más o menos a qué hora? Más o menos habrá sido cerca de las 5 y media cuando crucé acá, habrá salido 5 y cuarto, 5 y 10 de acá. Había salido para el lado del Capri, o sea del Roin, yo siempre hago ese recorrido. Y de vuelta cuando entreno, entonces cuando fui corriendo empezó a llover. Y como no había nadie de gente en la calle, yo seguí mi recorrido y cuando voy cerca de 200 metros antes de llegar más o menos al puente de Villacabello, el puente de Blas Parera, escuché un ruido abajo donde está el muro de contención, donde están las piedras. Y lo primero que pienso es, dijo, acá escuché un ruido y vi un movimiento también. O ahora pienso así, no sé si lo vio, pensé que verlo. Y salto al muro y dije, había todo embolsado, estaba en una bolsa de residuos, una bolsa negra. Dije, acá tiraron un perro, unos perritos, dije. Entonces abrí la bolsa y dije, abrí, no podía creer, dije, no, un bebé, dije, no, no podía creer que era un bebé. Pensé primero que era un muñeco de esos que hacen ruido y se mueven. Y dije, no, acá alguien me está jugando una broma. Entonces lo primero que hago es mirar para un lado al otro y no vi nadie, porque aparte como yo vi nada, no había nadie cerca. Y lo siguiente que hago, no, es de verdad, digo, veo así nomás, le veo del cuello para arriba, le levanto, salto a la baranda de la costanera. Y lo primero que nadie me iba a llevar, dije, por el tema ya del tema de la hora de la cuarentena y por el tema de que nadie va a ser un desconocido como el auto. Entonces le dije, lo primero que voy a llevar el comando de radioeléctrico, que está de este lado, pasando este puente, el de Chacabuco. Y fui trotando, caminando, trotando hasta acá. Cuando yo le agarré a la beba, empezó, sí, lloraba al principio. Después dejó de llorar. Cuando llegué al comando, empezó a llorar de vuelta. Lo principal miedo que tenía era cuando llegaba al lugar y me llegué a encontrar con un bebé muerto. ¿Vos sabías que el bebé estaba lastimado en ese momento? No, no te diste cuenta, no le revisaste más que ver la carita. No revisé nada, le miré la cara del cuello para arriba y eso es lo único que vi. Lo único que noté que parecía que tenía un zarpullido en el cuello y tenía la boca muy seca, aunque podía llorar. Después cuando llegué acá me dijeron que estaba lastimado, que hacía así y después ahora recién me doy cuenta que lo que vi no era zarpullido, sino sangre seca en el cuello. ¿Pudiste hablar con la policía? ¿La policía se acercó para hablar con vos? Sí, sí, yo cuando llegué al comando radioeléctrico, lo primero que hice es la atendieron y la llevaron a la pediatría y ahí tuve que quedarme a hacer la declaración.